Necesito esas tierras para unos negocios que tengo que hacer. Entonces, ¿qué quieres que haga? Alejandro Almonte me está estorbrando y necesito que... que me limpies el cabello. Si tú me dejas, yo podría hacerte tan feliz. Es cierto que cuando trataste de escapar, mataste a alguien. Soy el responsable de la muerte de un teniente de la Marina. Tú que hiciste un trato con mamá sin que yo supiera. Hasta te atreviste a hablarme de amor cuando lo único que estabas haciendo era un negocio. Así que no me vengas a decir que eres un hombre honesto, porque no lo eres. Ni tú tampoco. Pero yo no me la paso diciendo mentiras como tú. Esta es la única verdad que puedo ofrecerte. Te amo. Te amo como loco.